Mi amor, mi amor, mi amor Te dores en la Key, no cuantos tiemblo Sonríes por mi medio respalón No tenemos que ocultarnos esto, sabemos que el culpable es el alcohol Adiós es el baile de mi boca, que en mi cabeza todo es perfecto Algo es el mismo que labra sin razón, las piedras son de desaprobación Sabes que te encanta cuando te lo encontró, no sé qué es todo Sabes que te encanta y no lo puedes olvidar Sabes que te encanta cuando pierdo el control Me llevas a mi casa cuando pierdo la conciencia en el bar de la estación Me tomas de la mano al caminar Y me dices que sin mí no vivirás Yo no espero que nadie comprenda esto No se pierda cuando pierdo el control Sabes que te encanta cuando pierdo el control No se pierdo el control No se pierdo el control Sabes que te encanta y no lo puedes olvidar Porque sabes que te encanta cuando pierdo el control Porque sabes que te encanta cuando pierdo el control No se pierdo el control Sabes que te encanta cuando pierdo el control No sé quién soy Sabes que te encanta miedo Y si no voy a cantar A mí te lo hecha